Sackleton, la odisea del Antártico Sssh, serénese Se va a arrancar las ventas Lo siento, lo siento, me he despertado y no veía nada Es lógico, no ha amanecido aún ¿Qué hora es? Las tres y cinco En poco tiempo, despuntará el alba Si mira hacia el este, lo verá Casi se puede oler, como al pasar por un jardín ¿Cómo se llama? Elinor Es bonito Elinor, ¿qué? Sackleton Como el explorador Sí, igual que el explorador Me gustaría dar un paseo por el polo Debe de ser silencioso No llega a la artillería Aunque tampoco luce el sol Es cierto Oscuridad todo el día Todo el maldito día Igual que aquí Hola, ¿hay alguien ahí? Coronel, ¿está ahí? Abra la puerta ¿Qué demonios se está haciendo ahí tan oscuras? Intento dormir un poco ¿En el almacén? Por Dios ¿Qué es esto? ¿La cueva de Aladino? ¿Has oído? El hielo se empieza a mover Se puede sentir bajo los pies Como si un elefante llevase a una hormiga en el lomo ¿Sí? ¿Crees tú que saldremos pronto de aquí? De un modo u otro, sí ¿De dónde ha sacado todo esto? Lo guardo Son cosas que nadie quiere Aunque pueden ser útiles algún día ¿Clavos torcidos? Los uso para limpiar latas Oh, sí Las latas Está como una cabra ¿No es verdad, amigo? Se equivoca, señor Yo me tengo por sensato Listo Muy quieto Y... Ahora Por supuesto, todos en la oficina conocen mi verdadero nombre Pero intentan disimular Aunque si salen noticias del Ártico en el periódico Dejan abierta esa página para que yo la vea Hay muchas risitas entre las secretarias más jóvenes Supongo que en cierto modo soy famoso ¿Pero qué tal tus clases? ¿Queda lugar para el arte en este mar de color kaki? Bueno, estoy en la Gid Hall Y por fin eres actriz No te rías de mí Tengo un trabajo No me digas que vas a conducir un tren No Contesté a un anuncio en el ERA Voy a actuar en una obra en el Empire Theater en Pents A partir del 5 de agosto Pents en agosto ¿Te has vuelto loca? Las cosas no están fáciles Y si aspiro a ser actriz No puedo quedarme de brazos cruzados Eso me lo enseñó tu hermano Me retracto, querida Pero en Pents Creí que seguían con bailes lastivos y con circo No sabía que iban al teatro Pues lo hacen Al menos 15 minutos Es una obra de un acto 15 minutos, querida Eso no es teatro Es Musi Hall Vas a causar sensación Son parte Seas actriz toaki Seango En Shrim El Mовать El estilo inconfundible de los ingleses divirtiéndose. ¿Qué es eso? Rol, pruébalo. No suelo beber. Mi madre no lo aprueba. Pero el solsticio de invierno es un día especial. Queridos hermanos, como párroco vuestro, el reverendo Bobo en Globo, quiero daros personalmente la bienvenida a esta fiesta del solsticio de invierno. Y en particular, armar al presidente de nuestro consejo parroquial, ser Constante Sackleton. No sé si sabe que estoy aquí. Le envió una carta desde Buenos Aires, pero... con el jaleo de la guerra... no sé si la habrá recibido. Tal vez para ella sea mejor pensar que estás con las chicas suramericanas. Tampoco creo que eso le tranquilizara. Lo de las chicas, digo. Pero espero que llegase la carta. No me gustaría que no lo supiera. ¡Por todos los santos! ¡Corred! ¡Mirad esto, muchachos! ¡Echad un ojo! ¡Bravo! ¡Bravo! Caballeros, mi nombre es Lola, nativa de España. Donde brilla el sol, que es... un gusto. ¡Ven conmigo, gitana! ¡Arriba! ¡Olé! ¡Vamos, señor! ¡Báile con ella! ¿Si insistes, jefe? Si la luz del día no vuelve pronto, estaremos en apuros, Frankie. Sí, jefe. Lady Sackleton, si no hubiera podido desembarcar, ahora estaría en Georgia del Sur pasando el invierno. Lo lógico es que continúe a bordo del Endurance y, por tanto, no tendremos noticias hasta que empiece a romperse el hielo allá por Navidad. No sé si tengo derecho a preocuparme cuando tantas personas reciben noticias terribles de Francia. El público quiere oír hablar de más cosas que de la guerra. De algo que dé sentido a la lucha por el triunfo. Esa es la razón por la que publicaremos varios artículos de expertos especulando con lo que ha podido ocurrirle a su esposo. Es para mantener al público interesado para que, cuando haya noticias, estén preparados. Le entiendo, señor Perris. Él no quisiera ser olvidado. Empieza a romperse. La temperatura era de 8 bajo cero a primera hora y sigue subiendo. Bien, lleven los perros a bordo. Si tenemos ocasión, zarparemos antes de que empiece a bajar de nuevo. ¿En qué dirección? ¿Qué? ¿En qué dirección? ¿Avanzamos o retrocedemos? No sé si podremos decidirlo nosotros. Pero el grupo del Marros habrá empezado ya a dejar alimentos. Y a todos nos vendría bien cambiar de dieta, ¿no crees, Frankie? Sí, jefe. Además, necesito ejercicio. Bien, vamos allá. Voy a iniciar una observación de 24 horas sobre el estado del hielo con relevos cada hora y nadie saldrá del barco sin mi permiso. ¿Está claro? Chipy, quiero que construya una cabina para el timón. Cuando salgamos a mar abierto, hará mucho frío. Use la madera del cobertizo. Sí, jefe. Coronel, quiero los trineos preparados con 72 raciones de comida por hombre a partir de mañana. Sí, señor. ¿Ha dicho que quiere las raciones en los trineos? Sí. Debemos afrontar la posibilidad de que el barco pueda estar dañado o incluso destruido. Si eso ocurre, tendremos que echar mano a los trineos. Pero no teman. El clima nos es favorable. Se acerca el verano. Saldremos de aquí de un modo u otro. Manos a la obra. Gracias. El 6 de abril, a las 19 horas. Allí, después de muchos días avanzando, dos millas por la casa. Pon otra vez ese trozo de las dos millas que me ría. No, quiero oír lo que dice ahora. ¿Dónde está la gracia? Piri hablando de llegar al Polo Norte. ¿Eh? ¿Y qué? El jefe no se lo cree. En las travesías y rutas de las embarcaciones europeas, avistamos al fin el objetivo principal y final de nuestra odisea. El espectáculo inmenso que se ofrecía a nuestros ojos compensaba con creces las penalidades y riesgos que habíamos soportado. Y que de seguro... 19 horas. Una fecha grabada luego en el altar de la historia. ¿Qué está ocurriendo? El hielo se quiebra. ¿Podrá resistirla? No, está mal construido. Debería tener más curva en el casco para que la presión lo obligara a subir. No está subiendo. Nos tiene pillados. Se fundirá por la mañana y volveremos a la normalidad. Me alegra que creas que esto es normal. ¿Dónde está el capitán? Ha bajado ya. Los daños están a favor, pero será difícil cuantificarlos. ¿Funcionan las bombas? La bomba de mano está congelada. Hacemos lo que podemos en las sentinas, pero no sirve de mucho si hay vías de agua en el casco. ¿Usted qué opina? No tengo acceso al casco. Lo máximo que podría hacer sería sellarlo. ¿Podrá parchearlo? Sí, señor. Bien, coja todo lo que necesite. Coloquen los tablones ahí. Eso es. ¿Te atreves? Allá voy con ello. Ten cuidado. No temas, siempre quise trabajar en el circo. ¿Qué tal las bombas, capitán? Hacemos turnos de tres horas, quince minutos dentro y quince fuera. Habrá que seguir de noche. Yo haré un turno después de cenar. ¿Y el príncipe? Con chip y echando una mano. La cena está servida. ¿Has hecho esto antes? Solo una vez. ¿Aguantará? Si el hielo no lo mueve. Puedo hacerlo a prueba de agua, pero no a prueba de hielo. Las cosas se ponen feas. Llevamos cuarenta y ocho horas con las bombas y el agua sigue subiendo. Los hombres están extenuados. Lo sé. Yo quería estar embarcado todo lo posible. No va a resultar fácil. Al menos se animarán los perros. Vamos a descargar el equipo y los perros. Ya decidiremos dónde dormiremos esta noche. Ten mucho cuidado, Frankie. ¿Quieres? Bien. ¿Has adjudicado las tiendas? Sí. Pon al señor Harley conmigo. Donde pueda vigilarlo. Allí. Aseguren esta a la anterior. Y luego vuelvan a por la última. El gélido camarote parece ahora cómodo y caliente al lado de esto, ¿verdad? ¿Vamos a dormir aquí esta noche? La cena es a bordo. Es lo único que sé. Capitán, creo que será mejor que terminemos de recoger después de cenar. Sí, jefe. Que nadie se olvide de su diario. Sí. ¿Alguno no quiere pastel? Siga, coronel. Eso siento. Coma. Mientras pueda. Porque mañana haremos dieta. O seremos cadáveres muy esbeltos. Lo siento. Soy un necio. No tiene mucho sentido fregar los platos, ¿no crees? Yo nunca dejo un plato sucio después de usarlo. Ya debería saberlo. Además, quiero encontrarlo todo limpio cuando vuelva. ¿Se puede? No. ¿Ordeno ya el desalojo? ¿Cómo están los hombres? Listos. Creo que en cierto modo es un alivio. ¿Sabe qué me dijo el rey cuando me la dio? Ser Ernest... No olvide devolverla. Esas fueron sus palabras. Y creo que debemos hacer lo que ordeno y llevarla a casa. No pierda tiempo de la orden. ¡Vamos! Sí, jefe. ¡Hay que achicar más agua! Se hunde, muchachos. Hay que salir. Estábamos trabajando en las bombas. Solo voy por mi chaqueta. El jefe dice que no hay tiempo. ¡Vuelve luego a por ella! ¡Vamos! Ya están todos, jefe. Tú primero, Frank. Quiero izar la bandera. Nada de rendirse. Bien, pero bate prisa. Está muy inestable. ¡Rápido! ¿Qué le parece? ¿No es una buena bofetada? No sé, señor. Esto dará emoción a su libro. ¿Lo cree así? Puede que en eso tenga razón. Gracias por el esfuerzo realizado. Sé que están muy cansados y seré breve. Tenemos 18 sacos de dormir, lo que significa que 10 tendremos que usar mantas. Que cada hombre saque una cerilla. Los que saquen las cortas usarán mantas. Sí, parece que a mí me ha tocado manta. Frank les dirá cuál es su tienda. Que descansen todos. Vaya, es la primera vez en mi vida. Tienda número uno. El jefe, el señor Hudson, el señor James y el señor Harley. ¿Todo bien, capitán? Hay una luz encendida. Es la luz de emergencia, capitán. La batería no se ha acabado. Como un latido. Como si nos dijera que sigue vivo. Ha intentado trocarme, pero yo he sido más listo. He cogido la otra cerilla. Casi tan listo como los demás. ¿Qué quieres decir? Mira a tu alrededor. Todos tenemos sacos de dormir. Espero que la señora Chipi esté bien educada. Solo está asustada, como todos nosotros. Nunca sobreviviremos en botes pequeños. ¿No sería la primera vez? Con 28 hombres, sí. ¿Qué sentido tiene esforzarse por el hielo si dentro de unos días va a derretirse? ¿Has dormido algo? Podía elegir entre pensar tumbado o pensar levantado. Levantado me parecía más útil. ¿Cómo sigue? Se ha hundido un poco más. Pero ahora parece estable. Aún hay muchas cosas que podríamos recuperar. Cuanto más tiempo sigamos parados, más duro se nos hará viajar por la nieve. Venga, hay que desayunar. Ajá. Aquí tiene. ¡Todos arriba! ¡Todos arriba! Hace una mañana muy hermosa. Luce un sol espléndido. Salgan a disfrutarlo. Es una pena perdérselo. Su desayuno. Gracias. Chipi, hay que enganchar algo a los botes para poder arrastrarlos. ¿Cree que puede encargarse de ello hoy? Sí. Cuando haya desayunado, me encargaré de ello. Cuidado con la gata. Los perros podrían atacarla. Sí. Ya lo sabemos, ¿verdad, cariño? Vamos, con cuidado. Sí. Acérquense, caballeros. Liquidamos existencias. Prendas de calidad para no pasar frío. Lo último en moda a los mejores precios. Dense prisa en comprar que mañana cerramos el negocio. No pierdan esta oportunidad, caballeros. Acérquense y elijan. No hay alternativa. No hay alternativa. Parados, moriremos de hambre o enloqueceremos. ¿No sería mejor llevar los botes flotando cuando se rompa el hielo? Este hielo avanza hacia el norte. Cuando se rompa, si es que se rompe, quizá nos encontremos en mitad del Atlántico Sur. ¿Y qué posibilidades crees que tendríamos en unos botes 28 hombres sin comida? Las provisiones y el barco se han hundido. Así que es hora de volver a casa. Tras la experiencia de ayer, supongo que anhelarán llegar a tierra firme. Así que mi intención es llegar a la isla más próxima aquí, la isla Robertson. Bien, estableceremos una base aquí y yo cruzaré Grahamland con un grupo pequeño hasta la bahía Wilhelmina. Los balleneros de Isla Decepción la usan y es la ruta más corta. Bien, todo lo que necesitamos hay que transportarlo en los trineos. Por lo tanto, solo permito que cada hombre lleve dos libras de peso de posesiones personales. Y eso incluye los diarios, el equipo de afeitar y los utensilios de comer. Todo lo demás se queda aquí. Y me refiero a todo. Esto no nos sirve de nada. Solo podemos llevar lo que nos mantiene con vida. Y me temo que eso incluye a los animales. Lo siento, Chipi. Tendrás que dejarla. Esta es la Biblia que nos regaló Su Majestad la Reina Alexandra. Voy a conservar tres páginas. Esta es una de ellas. Aunque voy caminando por el Valle de la Muerte, no temo ningún mal porque tú me acompañas. Adelante, muchachos. ¡Baza bicicleta! ¡Baza bicicleta! Quédese eso. Sí, jefe. Enhorabuena. Son las tres menos cinco y ya estamos listos para partir. Tendrás que hacerlo tú mismo. Gracias. No conseguiría sobrevivir. Los perros la destrozarían y usted lo sabe. Demelo a mí. Es lo que más quiero. Lo haré yo mismo si no le importa. Mi deber ahora es procurar que todos ustedes sobrevivan. Todos sin excepción. Por ello no puedo permitirme mostrarme sentimental. Si lo hago, morirán. Congelados, de hambre o por demencia. Lo he visto antes y no tengo intención de volver a verlo. Me he dado cuenta de que algunos han recogido cosas que otros descartaron ayer. No ponga esa cara, contramaestre. Tengo algo que confesar. Yo soy uno de sus culpables. Esta mañana cogí este libro de la nieve. Un libro de poemas de Robert Browning. Voy a recitar un verso de mi preferido. Prospais. Para los valientes, lo malo se convierte en bueno. De repente. Esforcémonos lo que podamos, señores. A la isla Roberson. A la isla Roberson. Cinco millas al día. Cinco millas al día. Cinco millas al día. Cinco millas al día. ¿Qué demonios es eso? El siguiente. Hudson y McIlroy han explorado este témpano. Calculan que mide una milla cuadrada. Bien, eso nos dará cierta estabilidad. Avanzar cinco millas al día es imposible. Y tenemos dos alternativas. Viajar más despacio y quedarnos sin comida. O aguardar a que suba la temperatura e intentar salir en barco. Deberíamos sacar más provisiones del barco antes de que se hunda del todo. Así podríamos conservar las raciones de los tríneos. Buena idea. ¿Capitán? Debemos quedarnos aquí y ver lo que pasa. Muy bien. Diga a los hombres que nos quedamos aquí por el momento, pero que estén siempre preparados para partir. Frank, vuelva con un grupo al barco en cuanto amanezca. Nada de heroicidades. Sí, jefe. Ya está. Mazapán. Ya no hay peligro de pasar hambre. Está bien. No hay peligro de pasar. Qué peso. Se me quita de encima. Sigan buscando. Yo miraré en la cocina. Tiene que haber algo más. No tengo horno, así que olvídense del pan. Esto está caliente, que ya es bastante. Vamos, chef. Páselo ya. Ah, maldita sea. Se ha quemado el fondo. ¿Cómo voy a cocinar si no tengo un puñetero cacharro? Charlie, ¿a dónde va? Me voy a casa. Se acabó. Estoy hasta las narices. La verdad es que da pena. ¿El qué? Todo esto debe de estar por aquí. Cientos de libras arrojadas a la basura. Lamentable. No vas a encontrar nada. Se derrite el hielo. Todo se hunde. Y a continuación desaparece. Así de simple. Alguien lo ha intentado. Podrían ser pingüinos. Pingüinos buscando monedas de oro. Sí. Tuve esa bicicleta 16 años. Era una Raj Whitworth. Nunca encontraré otra igual. Vamos. ¿Qué estás haciendo? Busco mis fotos. Están ahí, al fondo, en el agua. Las latas están selladas y no se han podido mojar, pero no las alcanzo. Si me sujetáis las piernas, creo que podré. ¿Estás loco? Morirás congelado si bajas ahí. Eso si no, te ahogas. Ayudadme. No puedo hacerlo solo. No pienso irme sin las fotos. ¡Tira! ¡Tira! ¡Queda otra! Se está moviendo. No temas, seré rápido. ¿Qué ha ido? Sigue buscando. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sácalo! ¡El barco se ha oído! ¡Vámonos! Yo estoy bien. Coge la película. Toma las latas. Frank, no vamos a cargar más peso. No pienso dejarlas aquí. Tengo 28 vidas en que pensar. Yo también. Y en esas fotos hay un año de esas 28 vidas. ¿De qué sirve la supervivencia si no queda constancia de lo que ha pasado? Y si no lo conseguimos, esta será toda la vida que quede de nosotros. Sin esto no hemos hecho nada. Excepto perdernos como un grupo de colegialas en una excursión. ¿Cuántas hay? 520. Quizá podamos llevarnos una caja. No basta. 200. Usted las elige. 100. Y las elegimos juntos. ¿Hecho? 150. ¿Hecho? Hecho. Pingüinos. Dos. Mirando a cámara con expresión amorosa. Ya hay muchos pingüinos. Vista de Georgia del Sur. Ligeramente desenfocada. Capitán marino al fondo. No, se queda aquí. No le hace justicia. Primer plano de Blackborough con gorro absurdo. Mirando a cámara con cara de susto. Demasiado deprimente. Espere, tenemos un deber para con su madre. La guardamos. Viejo cascarrabias de pie en la proa del barco. Tienes razón, parece desgraciado. Y viejo. Olvide esa carrera como fotógrafo de Hollywood. La pondré en la caja del público, tiene derecho a saber. ¿Cuándo hizo esta? El primer día que jugamos al fútbol en el hielo. Y me parecía feo. Como si por manga acusara cierta desproporción. Así se le ve ahora. Quiero ante todo dar las gracias a Chip y Magnis, cuyos esfuerzos han contribuido a hacernos más seguro el camino a casa. Muy bien. Y dar a las barcas los nombres de tres personas, sin cuya ayuda no hubiera sido posible llegar aquí. El Stam con Wills. Por mi querida amiga la señorita Janet Stam con Wills, capitaneado por el señor Hudson. Bravo. El Dudley Docker, a las órdenes del capitán Wesley. Y el James Kerr, del cual seré yo capitán. Falta champán para la botadura. Se está yendo a Vicky. Se está yendo a Vicky. El Dudley Docker, a la Vicky. ¡Gracias! No ha dejado un solo rastro. Nada. Ni una marca en el hielo. Y sin embargo, estaba aquí. ¿De qué vientre nació el hielo y quién engendró la congelación del cielo? Las aguas se tornan piedra y el rostro de los mares se quiebra. Gracias por salvar las fotos. Tenía razón. Sin ellas solo quedarían palabras. Y no siempre bastan. ¿Y del humo? Ahora solo hace falta algo que cocinar. Sí. Buen trabajo. Axel. Distráela por lo que más quieras. Así no, Finn, que eres una foca. Eso no ha servido de nada. Ha desaparecido. ¿Por qué has movido los brazos? Las focas no tienen brazos. Tampoco llevan gorros ridículos. Tú dijiste que la distrajera, no que hablara con ella. Hay otra. ¿Dónde? A ti. ¿Este para quién? Vincent. ¿Y este para quién? Bakewell. ¿Este para quién? McNeese. ¿Y este? Blackwell. ¿Y el siguiente? Tiene truco, ¿no? ¿El qué? Al hacer la pregunta. ¿De qué estás hablando? Cuando dice, y este, se refiere a un trozo pequeño. Y cuando dice, y el siguiente, a un trozo mayor. ¿Cómo puedes decir eso? A usted no le importa, ¿verdad? Es el pañalero. Usted puede escoger lo que quiera. ¿Cómo te atreves a afirmar? Ni una palabra más, Orlis. Blackborough. Sí, Capitán. Mañana eliges tú los nombres y el orden. ¿Por qué yo, señor? Para que nos dejes dormir. A lo mejor es al revés. El hielo está cada vez más frágil. Creo que debemos acercarnos al mar mientras sea posible. Si nos organizamos, podemos recorrer dos o tres millas por día. Jamás podríamos mover los botes. ¿Habrá que hacer turnos para llevar solo dos? ¿Podrán embarcar 28 hombres en dos botes? Creo que sí. Si no hay más remedio, embarcarán mañana. Levantamos el campamento. Los muchachos esperan celebrar la Navidad, jefe. Mañana celebraremos la Navidad. No permaneceremos aquí más tiempo. Es muy arriesgado. La festejaremos comiendo. Todo lo que no quepa en los trineos, a la mesa. La Navidad. Llegamos el campamento. ¡Vamos a la Navidad! ¡Vamos a la Navidad! ¡Vamos a la Navidad! ¡Vamos a la Navidad! Se están agrietando los cascos. No resistirán mucho más. ¿Qué va a hacer si perdemos un bote, si ni siquiera cabemos ya todos? Duérmete ya, viejo. Revise de una vez esos cascos. ¡Hablo en serio! Lo que pasa es que le tienen miedo. ¡Ya es suficiente! ¡Gracias! 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 No suponíamos que el Endurance estuviera tanto tiempo fuera! Tenemos la obligación de pagar a las familias de la tripulación, pero esperábamos que el barco estuviera de regreso en Sudamérica para noviembre, como muy tarde. El próximo mes. La Royal Geographical Society. Solo recibimos la mitad de lo que nos ofrecieron. Nos comprometimos a no reclamar la otra mitad. Por escrito. Pues hemos cambiado de parecer. Hay familias con niños y somos los responsables de ellos. Mi marido no permitiría que sufrieran. Pero 500 libras, Lady Sackleton. Solo nos durarán cuatro meses. Si no recibimos noticias suyas, es porque están en apuros. ¿Es así? Me temo que sí. Quizá la Royal Geographical Society tenga que preocuparse de eso. Los perros no pueden cruzar. Y mucho menos los botes. Se rompe muy deprisa. Pronto estaremos en el agua. Tal vez debiéramos esperar. ¿No ha notado nada raro? No hay vida salvaje. Tres días sin ver nada. Y nos queda provisión de carne para dos días. No podemos llevar a los perros en los botes. Y en ese caso hay que librarse de ellos. Eso aumentará las provisiones de carne. Volvamos. Jefe. ¿Y qué hay del estan con Wills? ¿Qué quiere decir? Puedo coger un equipo y volver por él. No hemos avanzado tanto. Podría ser la única alternativa. Tal vez pueda traer también comida. El hielo es muy peligroso. No pienso arriesgar una vida. Encuentra un modo o invéntalo. ¿Qué? Es algo que mi padre me dijo una vez. Encuentra un modo o invéntalo. Deberíamos intentarlo. Si es imposible, abandonaremos. No estaremos peor. No. Si es. No. Es por el tiempo. No. 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 ¿Por qué paramos? Es el jefe. Idea del jefe. Ha pensado que necesitarían un refresco, señores. Esto huele raro. No sea maleducado. Es la mejor taza de té que probará en su vida. ¿Chipí? Gracias. ¿Qué tal? Le veo muy cargado, contramaestre. Nuestra cena de Navidad, jefe. Baywell y yo guardamos parte de la nuestra. ¿En serio? Esta noche eran felices a la tienda número tres, ¿no? Sí, jefe. Gracias. No va a tolerar que lo hagan, ¿verdad, jefe? Ah, tranquilo, coronel. Pero eso es acopio personal. ¿No ha traído usted nada? No, porque usted dijo que no lo hiciéramos. Pues, quizá debió traerlo. No, pues, vale. No me parece bien, después de lo que han trabajado para nosotros. No desperdicies saliva. A ese cabrito no le importa nada. Si esas viejas ricas que le dan dinero en Inglaterra supieran que está matando a los perros, le dispararían a él. Sí. Pues a lo mejor tendrían que hacer cola. Increíble. Lo mejor que he comido nunca. ¿Ese cuál es? Nelson. Pues dale la vuelta, se está quemando y no se lo merece. Y no los mezcles. Quiero saber a cuál me como. ¿Qué? No es que lo coman, lo que me molesta es que les guste. Para los chinos es un manjar. Exacto. No me miréis a mí, yo no tengo la culpa. No es por ti. ¿No sentís nada? El hielo se mueve, estoy seguro. Tiene razón, se mueve. Estamos de nuevo en el mar. ¿Qué es lo que ve? Veo algo, pero es difícil distinguirlo. ¿Y qué cree usted que es? Creo que es tierra. Según sus cálculos, hoy estamos aquí, mirando al noroeste. Así que tiene que ser Isla Clarence o Isla Elefante. Creo que es la Isla Elefante. ¿A cuánto está? A dos o tres días en bote. Quiero los botes listos para partir. Pues no, no. ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Despertado! ¡Vamos! ¡Hay grietas! ¡Grietas! ¡Grietas! ¡Dios mío! ¡Arriba! ¡Se está rompiendo! ¡Pondre al agua! ¡Pondre al agua! ¡A la izquierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Cómo te encuentras? ¡Me encuentro muy mal! ¡He perdido el tabaco! ¡Lo siento mucho, Holness! ¡Muchísimo! ¡No pienso volver a dormir en un témpano de hielo! ¡Lo juro! ¡Lo conseguimos! ¡Estamos fuera del hielo! ¡Demos gracias a Dios! Pensé que había llegado el fin. ¿Quién dice que no es así? Hemos tenido mucha suerte. ¡Avancen hacia el docker! Necesitamos que el capitán se oriente mientras todavía tenemos sol. Bien. ¿Cuánto nos hemos acercado? Nada. Estamos más lejos aún. ¡Eso es imposible! No, no. Significa que el hielo se alejaba de nosotros, no nosotros de él. ¿Cuál es el rumbo? No, noroeste. Entonces rememos. ¡Vamos! Es igual. Remamos. ¿Pero hacia dónde? Rema con fuerza. Carecemos de fondos para enviar una expedición de auxilio y el dinero que dejó Ser Ernest Sackleton para pagar a las familias de los hombres que sirven con él está casi agotado. Si el Endurance no llega a puerto en los próximos días, aconsejamos que se comiencen cuanto antes preparativos para enviar una expedición de socorro al mar de Weather. Si no puedes remar, suelta los remos. No lo hagas más difícil para los demás. Sí, déjalo. Percy, échame una mano. No puedo, señor. No puedo mover los pies. ¡Patalea! ¡No dejes de patear el suelo con ellos! Espere, ya lo cojo yo. Tiene mala pinta. Sí, coge mi remón. ¡Wills! ¿Todo bien? El Wills va bien, señor. ¡Docker! ¿Van bien? El Docker va bien. Aunque necesitamos calzoncillos limpios. Yo tengo en mi casa. Dígale a mi esposa que voy para allá. Venga, usa esto. Póngaselo hasta que se le calienten las manos. Estoy bien. No sea imbécil. Coja esto y póngaselo. O lo arrojo al mar. Gracias. ¡Vamos! ¡Armar! ¡Volga! ¡Volga! El primer ministro ha recibido la carta adjunta robándole que tenga la gentileza de recibir una comisión cuyo fin es organizar una expedición en auxilio de ser Ernest Sackleton. No estimo que sea un asunto en el que el primer ministro deba tomar la iniciativa y yo he comprobado que el almirantazgo no lo debatirá, por lo que le escribo para preguntar si considera que la Royal Geographical Society desearía actuar y si fuera necesario pedir apoyo al tesoro. Sinceramente suyo, Marge. Buenos días. Buenos días. ¿Es hora de desayunar? Supongo. ¿Qué prefieres? ¿Té? ¿O café? Yo nunca puedo decidirme. Mi esposa se vuelve loca. Tiene que hacer ambas cosas todas las mañanas. Pégame. ¿Qué? Venga. Pégame. ¿Qué tienes ahí debajo? Nada. ¿Estás escondiendo comida? Sus pies ya no sienten nada. Congelación. Lo siento. ¿Estás bien tú? Sí, gracias. ¿Dónde está el docker? No lo sé. Solo veo el Wills. Lo mataré como nos haya perdido. ¡Wesley! 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 Frank, ¿qué es eso? Es tierra. Ese estúpido nos ha traído a Isla Elefante. Y luego se ha perdido. Capitán. 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 ¿Está muerto? No. Respira. ¿Hay señales de los demás? No. Creo que nos hemos distanciado durante la noche. Llevaré primero al Wills. Es el más ligero. Charlie, prepárelo todo. Quiero que Frank y usted vengan conmigo. ¿Blackboro? Aquí, señor. Jamás ha desembarcado nadie en Isla Elefante. Como miembro más joven del grupo, será el primero en pisar tierra. Sí, señor. Gracias, señor. Lo despertaré. ¿Qué estás haciendo? Quieres que se despierte, ¿no? Señor, ¿qué rumbo? Vamos a la isla. Manténganse a cuatro grados. ¡Alto! Blackboro, desembarque el primero. Vamos, muchacho. Deme la mano. Levante. No puedo, señor. No puedo. ¿Qué le pasa a los pies? Me parece que los ha perdido. Congelación. Vamos. Bien, Percy. En cualquier caso, ha sido el primer hombre en sentarse en Isla Elefante. Sí, señor. Gracias, señor. ¿No es una belleza? Es la playa más hermosa que hubiera imaginado. Charlie. Sí, jefe. ¿Tiene su fogón? Sí, jefe. Creo que ya es hora de comer. Bien, jefe. Voy a ver qué puedo encontrar. El retraso en tener noticias de mi esposo puede ser debido a las condiciones del clima. En cualquier caso, el Endurance irá escaso de carbón. Y es muy probable que esté navegando a vela oyendo la deriva. No obstante, no hay duda de que deberían preparar un barco de auxilio sin tardanza que saliera de aquí en agosto como muy tarde para el mar de Wedel. ¿Significa eso que ella sabe algo? Significa que Perrys no irá a ninguna parte sin el gobierno. Y está tratando de conseguir la simpatía del público. ¿Por qué necesita más dinero? Porque si no, no habrá expedición de auxilio. Estamos en guerra, querida. La Antártida y sus exploradores no son en la actualidad la prioridad del gobierno. ¿Cómo está Buda? Sigue con dolores y no hay mucho que darle. Gracias. Se está quejando de la columna. Tal vez tenga un furúnculo. Sus manos sufren de congelación. Al parecer, ayer estuvo sin guantes. Blackbrow y Greenstreet están más tranquilos, pero sus pies están mal. No podrán moverse en una temporada. Me temo que tendremos que movernos todos. ¿Qué? Esta playa es muy peligrosa. Frank y yo hemos examinado las marcas de la playa mar. Cuando sube la marea, toda la playa queda bajo el agua. ¿No podemos alejarnos un poco? Yo también he echado un vistazo alrededor. Y me parece que no. No se desespere. Estamos en tierra, a salvo, con comida y con agua. Con vida. Encontraremos otra playa. A partir de hoy, todo nos va a parecer mucho más fácil. No. 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 No, no, no. Hola, jefe. ¿Charlie? ¿Ha dormido? Qué va, la tienda se voló. ¿Y usted? Tampoco. ¿Cuánto tiempo estaremos aquí? Espero que no mucho. ¿Por qué no empezamos por desayunar? Vamos, le echaré una mano. Bien. Arriba, caballeros. Háganos un favor y váyase a la mierda, jefe. Estamos destrozados. Vamos, les he traído leche. Anoche perdí mis puentes y no sé si también he perdido las manos. Solo quiero dormir. Apártate, hombre. Estás encima de mi pie. Yo estoy en tu dichoso pie. No sé dónde está. Y dudo que lo sepas tú. Yo también quiero leche, jefe. Cuidado, jefe. No resbale. Se ha formado barro de nuestro propio calor. ¿Cómo está, Hudson? Tiene muchos dolores. Un absceso grande en el trasero. No puedo hacer más. Y ha hecho todo lo que he podido. ¿Ha visto a Hashi? No, creía que estaba bien. Lo está llevando muy mal. Venga. Gracias, jefe. Chipi. Supongo que es imposible poder mejorar el Kerr si no disponemos de madera. ¿Quién dice que no tengamos madera? ¿Qué quiere hacer usted? Impedir que se hunda. ¿Se refiere a cubrirlo? ¿Hacer una cubierta? Sí. Pero sospecho que es imposible. ¿Quién es el carpintero aquí? ¿Usted? ¿Qué hago yo? Lleva días sin dormir. Lo meteré en mi tienda. Esto es insoportable. Mi intención es llevar un grupo de hombres en el Kerr e ir en busca de ayuda. Espero que usted quiera ser uno de ellos. En ese caso tendré que esmerarme con el bote. Solo puedo llevarme a seis hombres. Y hasta el momento se han ofrecido todos voluntarios. Excepto yo, señor. No sirvo de mucho en un bote. Y aquí sirves de bien poco. Nos encontramos a 870 millas de la base de balleneros de Georgia del Sur. Si el tiempo es favorable, podremos llegar allí en 12 días, pedir un barco y regresar aquí antes de un mes. Un par de botellas de coñac, unos cigarrillos y podríamos pasar un invierno aceptable. Por supuesto, si alguno quiere irse a casa, está en su derecho. Sé que los que se queden lo tendrán más duro. Si no volvemos, tendrán que pensar en otro plan. Le he pedido a Frank Wilde que se quede al mando de ese grupo y a los doctores Macklin y McIlroy que se ocupen de los enfermos y han dicho que sí. Me llevo conmigo al capitán, que en los últimos días ha demostrado que es el mejor navegante del mundo. A J.P. McNeese, que va a empezar a trabajar de inmediato en el Kerr. Al marinero McCarthy y al marinero Vincent, que esta mañana ha dado toda una lección de buenos modales. Tom, quiero que usted también venga. Sí, jefe. Quiero salir dentro de cuatro días y hay mucho que hacer. Charlie Green no se encuentra bien, los médicos le han ordenado mucho reposo, así que tengo que nombrar un sustituto. J.P. Hussie, quiero que se encargue usted. Le pediré a Frank Harley que le ayude. Gracias, jefe. Me habría gustado llevarle conmigo en el Kerr. Ha elegido un buen equipo. Es usted el fotógrafo oficial, Frank. Lo correcto es que se quede con la expedición. En cierto modo, usted es la expedición. No sé qué posibilidades tendremos de llegar. Sospecho que la mitad de lo normal. Si morimos, lo que hemos hecho sobrevivirá en sus fotos. Usted es nuestra historia. Y si yo no vuelvo, quiero estar seguro de que hay alguien para contarla. He escrito esta carta. En ella le entrego los derechos de todas sus películas y fotografías y muero. Gracias, señor. Tiene truco, claro. ¿Cuál? No tengo intención de morir. Bien. Supongo que no volveremos a verlos. Jodido, hubo fiestas. Y que no digas. 730 millas, según mis cálculos. ¿Y todas así? Esta es la parte fácil. Deja que te ayude. Gracias. Páseme el cacharro, por favor. Increíble. Qué belleza. Imaginen lo que dirían en Londres si apareciera uno flotando por el Támesis. Dirían que si hay un iceberg en Londres, qué diablos estará pasando en Escocia. Es un privilegio estar junto al cocinero. Salchicha de Camberley con mostaza inglesa. Ah, macarrones con queso. Cordero asado. Empanada de ternera. Pollo al limón. Mollos con mermelada de fresa. Ah. Chuletón de buey. Patatas asadas. Tarta de moras. Pastel de mermelada con crema de Devonshire. Biscocho. ¿Qué clase de bizcocha? ¿Tú qué crees? Lo más grande posible. ¡Listos! ¡Arriba! ¡Alto! ¡Las 12.32 y 8 segundos! Lo siento, pero tengo que examinarlo. Está muy inflamado. ¿No puedes hacer nada? Es preferible, aunque le duela, dejarlo como está. Con cuidado, capitán. Necesitamos esas páginas. 92 millas desde ayer. Esperemos que se mantenga el viento. El pie izquierdo no se cura y los dedos empiezan a tener gangrena. ¿Habrá que amputar? No creo que haya otra opción. No hay por qué preocuparse, joven. No, señor. No lo hago. Ha cambiado algo. ¿Lo notan? El bote. Es más pesado. Yo sé lo que es. Hielo. Cuando te ponga esto en la cara, respira sondo. ¿Entendido? Sí, señor. ¿Preparado? ¿Puedes sujetarlo ahí, Frank? Sí. No debe dañar la cubierta. No podemos permitir que entre más agua. No podemos permitir que entre más agua. ¡Gracias! Vendas, por favor. Y pásame también el alcohol etílico. ¿Cuánto te queda de esto? Suficiente. ¿Como para prestarme un poco? ¿Tú mandas? ¡Gracias! ¿Sabes si un hombre? ¡Es la liberación gipa! ¡Es la liberación Milton-alive! ¡Es la liberación siempre! El primer ministro quería que le entregara esto principalmente igual con él. personalmente. ¿Qué es? Una comisión, sí. ¿Una comisión? Aunque el primer ministro considera que el destino de la expedición no es asunto del gobierno, de cualquier modo siente un interés personal y por lo tanto propone que se reúna una comisión de las partes afectadas, incluidos representantes del Tesoro y la Cámara de Comercio, para hablar de las posibles acciones. Estamos a mitad de mayo. Si dentro de ocho semanas no hay un barco listo para zarpar, no podrá cruzar el hielo hasta pasado un año. Y para entonces, solo rescatarán cadáveres. Buenos días, jefe. Buenos días, capitán. ¿Qué le parece? Creo que se despeja, muchachos. Por lo que más quieran, ¡agárrense! ¡Gracias! 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 Lamento llamar. Soy... Sé quién es. Sé que no debería llamar, que él se enfadaría. ¿Y yo? ¿Y yo qué? Lo siento, lo siento, no he debido. Diga que desea. ¿Quieres saber si está vivo? Sí. ¿Quieres saber si todavía respira? ¿O si yace sepultado bajo el hielo? Frío y yerto, donde nadie pueda encontrarlo. ¿Eso le asusta? ¿Piensa en ello alguna vez? ¿Le sorprende que yo tenga pesadillas soñando dónde estará? ¿O cree que yo lo sé, porque ya lo he soportado antes? Sé esperar sin noticias. Hasta mucho después de finalizado el plazo. Lo lamento, he sido tonta llamando. Llorar es muy fácil cuando no se tienen hijos que te vean hacerlo. Tengo un hijo, se llama Víctor, tiene siete años. Perdón, lo ignoraba. Lo sé. ¿Quieres saber si está vivo? Sí, está vivo. Oh, gracias. Víctor. Víctor. Sí. Víctor. ¿Sale alguien donde nos encontramos? Estamos en Georgia del Sur. Pero, por desgracia para nosotros, la base de balleneros está al otro lado de la isla y hay una montaña por medio. No deberían permitirle mirar en compás ni el sextante nunca. ¿Cree que podríamos lanzarlos al mercado? ¿Qué? Polluelos de albatros, para el gastrónomo y el gourmet. Albatros a la mode. ¿Qué les parece? Albatros o la Sackleton tendría más impacto. No, a la Wesley suena más francés. Y a la Crimm es muy cursi. De nuevo. Hay que decidir qué vamos a hacer. Será más que difícil viajar con el Kerr. Sí, es cierto. Tendremos que cruzar por tierra. Los que no puedan andar se quedarán aquí hasta que volvamos. El contramaestre está extenuado y Chipy no podrá andar mucho. Los dejaremos aquí con McCarthy. Hay dos puntos de vista en la aventura del buscador de perlas. Uno cuando medio desnudo prepara la inmersión. Y otro cuando como un príncipe sube con su tesoro. ¿Alguna vez escaló una montaña? No. Yo tampoco. Los albatros lo agradecerán. Por supuesto. ¡Esu! El No podemos bajar por aquí. Probaremos más allá. No podemos bajar por aquí. No podemos bajar por aquí. Es mejor que hacer escalones. Miren lo que hemos adelantado. No veo por dónde vamos. Podría haber un precipicio. Según el mapa, no lo hay. Según el mapa, no. Seguimos. ¿Cuándo habremos bajado? Unos 600 metros, quizá más. Me he empapado los pantalones. Sí. Sí. No. 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 Lleva media hora durmiendo. Lleva media hora durmiendo. Caballeros, quiero darles la bienvenida a esta reunión inaugural de la Comisión de Auxilio a la Expedición Imperial Transantártica. Ahora. ¿Qué hora es? Sobre las siete. Exactamente. Dígame la hora exacta. Las siete. Son las siete en punto. ¿Por qué? Escuche. ¿Qué? Son las tres. ¡Vamos! ¡No! ¡No! Antes tengo que hacer algo. Puede que haya mujeres. ¿Qué? No puedo ir por ahí con los pantalones rotos. Échame una mano. No se mueva. ¿Te veo ahí? ¿Te veo ahí? Es la casa del capataz. ¡No! 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 Por Dios... podríamos... entrar. ¡No! 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 Sedernes Sackleton realizó cuatro intentos con distintos barcos antes de conseguir llegar a Isla Elefante el 30 de agosto de 1916, cuatro meses y seis días después de haber partido en el James Kerr. El vapor hielco no era el barco más apropiado para un rescate, pero se despejó el hielo y consiguió llegar a la playa. Sackleton, que temía quedar atrapado en el hielo, ni siquiera lo acercó a tierra. Los tripulantes del Endurance fueron recibidos como héroes en Punta Arenas. Sackleton escribió aquel día a su esposa, Lo he conseguido, a la mierda con el almirantazgo. Hemos sufrido un infierno sin perder ni una sola vida. Pronto estaré en casa y entonces descansaré. No hubo descanso. En menos de tres meses, la mayoría de la tripulación ya estaba en el frente. Sackleton regresaría a la Antártida por última vez en 1922. Lo acompañaban ocho de los tripulantes del Endurance, entre ellos Frank Wilde, Wesley, los dos doctores McIlroy y Macklin, Hasse y Subanjo, y Charlie Green como cocinero. Sackleton murió de un infarto cuando el barco llegaba a Georgia del Sur. Por indicación de su esposa Emily, el cuerpo de Sackleton no volvió a Inglaterra, sino que fue enterrado en el cementerio de la base ballenera de Gritviken. Música 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 Música